Muy buenas tardes señores, llegamos a viernes, ya es viernes 24 de enero. Todos los viernes dedicamos los temas a las reinas del hogar, ya sean temas ginecológicos o en temas obstétricos. En esta ocasión estaremos hablando de anemia en el embarazo, una condición que aunque usted a lo mejor no lo cree, sí puede dar complicaciones. Así que veamos la cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. La anemia es una de las complicaciones más frecuentes durante la gestación. Se estima que la sufren hasta un 95% de las embarazadas y es causada por un descenso del hierro por debajo de los valores normales. Este mineral es esencial para la producción de hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que lleva el oxígeno a otras células. Durante el embarazo, la cantidad de sangre en el cuerpo de las mujeres aumenta hasta un 50% más de lo usual. Por lo tanto, necesita más hierro con el fin de producir más hemoglobina para toda esa sangre adicional que se suministrará al bebé y a la placenta. La anemia puede provocar cansancio y fatiga, así como palidez y taquicardia. Todo esto es debido a que al haber menos glóbulos rojos que pueden transportar oxígeno por la sangre, el corazón debe trabajar más aumentando la frecuencia cardíaca. Sin embargo, también es posible que la embarazada no tenga ningún síntoma, especialmente si se trata de una anemia leve. Para salir de dudas, el ginecólogo hace un análisis de sangre en la primera consulta prenatal que le permite detectar una posible anemia. De todas formas, la más común es que la anemia se desarrolla a medida que el embarazo avanza, por lo que hará otro análisis de sangre al final del segundo trimestre o al comienzo del tercero. Si estás en esta etapa hermosa, debes saber cómo prevenir la anemia. Por eso, quédate en Sintonía de Salud TV junto a nuestros invitados de ahora. Me siento súper contenta y honrada. Vamos a tener un programa de verdad en el que vamos a aprender muchísimo este día. Tres especialistas excelentes en lo que hacen, como siempre. Tenemos el gusto ahora de contar con la presencia del doctor Rafael Trejo Ayala. Él es internista hematólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un gusto estar acá y hablar de este tema tan importante y tan frecuente, lastimosamente. Definitivamente que en nuestro país es frecuente y vamos a ir aprendiendo también el porqué. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Un placer nuevamente también tener con nosotros al doctor Manuel Novoa Pacheco, nuestro nutriólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Feliz año. No nos habíamos visto. Bueno, sí, mire, ya casi terminamos el mes de enero, pero feliz año. Un placer estar aquí y dispuestos para empezar el año y tratar de enseñar para aprender y que todas nuestras teleaudiencias estén mejor. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. De verdad, un placer tenerlo por acá. Y también, por supuesto, tenés un placer tenerlo por acá nuevamente, ginecólogo y perinatólogo al doctor Mauricio Vida y Guerrero. ¿Cómo estás, amor? Hola. Bien, bien. Gracias. Gracias por la invitación. Un gusto y nada, aprovechar este tema que es algo bien importante que todos tenemos que saber porque es bien frecuente. Definitivamente muy frecuente. Yo creo que me gustaría empezar, doctor Trejo, con usted porque tenemos que definir, porque hay mucho mito alrededor de y mucha equivocación o muchos conceptos diferentes sobre qué es anemia en sí, los tipos de anemia, cuál es la peligrosa, cuál es la que no. En fin, hablemos un poquito de eso. ¿Qué es en sí anemia y cuáles son los tipos de anemia? Bueno, la anemia es el descenso de la hemoglobina. La hemoglobina, como mencionaban en la cápsula, es la encargada de transportar el oxígeno a la sangre y para que todos nuestros órganos puedan oxigenarse, cerebro, pulmón, corazón, etcétera. Entonces, la anemia puede haber diferentes tipos, pero lo más importante es primero detectar si mi nivel de hemoglobina está normal. Ahora, estamos hablando de la embarazada, ¿verdad? Una mujer normal, la hemoglobina lo más bajo que debe tener es de 12 y en la embarazada desciende un poco. Aquí ustedes como ginecólogos saben, igual, más que yo creo eso, ¿verdad? Baja a 11, pero no debe bajar de 11, ¿verdad? El nivel. Entonces, anemia vamos a decir cuando la hemoglobina está abajo de 11 en la embarazada y en una mujer sana abajo de 12. En los hombres es arriba de 13 siempre. Esto es importante, doctor, porque realmente cuando la gente se toma exámenes de laboratorio y ve un montón de parámetros diferentes en los diferentes laboratorios y considera a veces, mire, tengo anemia porque lo ven números rojitos o porque lo ven más bajo que el patrón. Exacto. Casi siempre va a variar, ¿verdad? Porque puede que pongan un valor que está normal y en realidad no está normal para su edad, para su sexo, etcétera. Entonces, es importante definir el concepto porque esto puede variar según el sexo, el país, etcétera. Pero acá en nuestro país, una mujer tiene que tener hemoglobina arriba de 12 y un hombre arriba de 13 y una embarazada no debe bajar de 11, tal vez en el segundo trimestre puede descender a 10.5. Pero es bien importante mantener esos niveles ya que está la vida de un bebé y la madre, ¿verdad? Entonces, y esa enfermedad puede afectar a las dos personas, ¿verdad? Tanto en el nacimiento, en el desarrollo del bebé, como en la salud y estado de la madre, ¿verdad? Y hay complicaciones pre, durante y postparto. Entonces, anemia siempre va a ser el descenso de la hemoglobina. Descenso de la hemoglobina por un valor para nuestro país, mujeres sanas, sin embarazo, abajo de 12. Arriba de 12. O sea, anemia sería abajo de 12 y para mujer embarazada, abajo de 11. Sí, eso es lo mínimo que le podemos tolerar. Muy bien. Ahora bien, Mauricio, hablemos sobre la famosa anemia fisiológica del embarazo, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los valores? ¿Por qué comenzamos con los piecitos hinchados cuando decimos ya viene con la hemoglobina baja? Sí, para eso hay que hablar los cambios fisiológicos del embarazo, los cambios normales que toda paciente va a tener. La mujer se tiene que preparar para que el bebé se desarrolle, crezca normalmente y además prepararse para el momento del parto que va a perder un montón de sangre y además la lactancia que va a producir leche va a perder hierro y hemoglobina. Entonces, el organismo lo que empieza a hacer es a producir más sangre y empieza a producir más glóbulos rojos que son las células que transportan la hemoglobina. Empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos, pero a la par empieza a producir mayor cantidad de líquido. Entonces, la cantidad de líquido supera la cantidad de células que tiene. Entonces, se diluye, se diluye la sangre. Entonces, realmente puede ser que tengan la misma cantidad de hemoglobina, pero está más diluida. Entonces, a eso se refiere la anemia fisiológica del embarazo. Y eso se refleja en el examen de laboratorio. En el examen de laboratorio, que pueden comenzar, como decía el doctor, con 12, 12.5 y cuando se diluye llegan a 11, ¿verdad? Entonces, eso es el valor normal. En el segundo trimestre permitimos valores por arriba de 10, perdón, abajo, arriba de 10.5. Si está por abajo 10.5 ya se llama anemia. Pero en el tercer trimestre tienen que tener 11 otra vez. 11, muy bien. Hablamos de ti en principio que esta es una condición bien frecuente en nuestro país, en nuestras mujeres. ¿A qué se debe esto, doctor Noa? Ok. Es una pregunta interesante. Antes de decir a qué se debe, que es una mala alimentación, por supuesto, es necesario identificar el grupo de riesgo dentro de las mujeres cuando están embarazadas. ¿En cuáles tenemos que identificar y buscar? Mujeres obesas. La obesidad es un proceso inflamatorio y, per se, va a causar que la hemoglobina no esté en niveles normales. Dos, adolescentes embarazadas. ¿Por qué? Porque están en un periodo de crecimiento que ahorita estamos compitiendo, el crecimiento de un adolescente más el crecimiento de su criatura. Tres, embarazos múltiples. Es decir, una señora embarazada que va a tener dos, tres o cuatro bebés simultáneamente. Y cuatro, mujeres arriba de 35 años. Entonces, estos cuatro grupos de mujeres están en un alto riesgo nutricional de tener anemia. Mire, qué interesante porque la gente que está en casa probablemente tenga el concepto si la señora tiene sobrepeso o está gordita, no hay que, va a tener anemia si está gordita. Este es el concepto, pero mire qué interesante que es un factor de riesgo. Entonces, estos cuatro grupos al sólo estar embarazadas, a pensarlo. Luego, tienen anemia, aparte que aumentan sus necesidades porque están ingiriendo muy pocos nutrientes. Y al hablar de anemias, yo puedo pensar anemia por deficiencia de hierro, anemia por deficiencia de B12 y anemia por deficiencia de ácido fólico. Eso, cada una de estas va a necesitar ciertos nutrientes específicos. Es decir, hierro puede ser carnes rojas y algunos tipos de frijoles, donde tenemos que tener una adecuada ingesta. B12 podría ser hígado y productos lácteos y ácido fólico podría ser aguacate, papaya, brócoli. Entonces, vean lo importante del diagnóstico. Que ginecología identifique previamente a la señora que puede tener anemia. Que hematología haga el diagnóstico específico del nutriente que hace falta para que el soporte nutricional vaya orientado a suplementar o a corregir la deficiencia nutricional que ella tenga. Bueno, vámonos a una pausa, pero con el recordatorio de los cuatro grupos importantes a los que le tenemos que poner atención, por favor, doctor. Embarazadas obesas, embarazadas adolescentes, embarazadas arriba de 35 años y embarazos múltiples. Es decir, varios bebés. Gemelos o más. Simultáneamente, dos, tres. Gemelos, trillizos. Gemelos o más. Bueno, entonces, si usted está embarazada y está en uno de esos cuatro grupos, definitivamente tiene que tener más alerta con su ginecólogo, su obstetra de cabecera para estar vigilando esta situación. Bueno, vamos a escuchar ese avance de TN21 con Indri Rendón y ya volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Por el bebé, sale sin fuerzas, con problemas. Sí, claro, todo eso sí le puede afectar bastante. Por eso en el embarazo uno tiene que cuidarse, estar chequeando. A mí me pasó con mi último hijo. Yo tuve un problema de anemia. A mi hijo no, o sea, pero sí a mí bastante. Me tuvieron que hacer una cesárea y se me complicó. Sí, es bien riesgoso. Pues me imagino que puede afectar en el bebé, que también puede salir con anemia el bebé. Me imagino yo y como embarazada tiene que tener una alimentación saludable. Puede haber un aborto. Es muy peligroso, es de tratarse la anemia. Ah, durante el embarazo el bebé sufriría bastante, absorbería las proteínas que necesita, las vitaminas. Considero que sí le afectaría bastante. Muchísimas gracias a las señoras que siempre amablemente responden a nuestros sondeos. Fíjense, la pregunta era qué consecuencias puede traer la anemia en el embarazo. Entonces, ahora hablemos con Mauricio, ¿por qué nos preocupa? Sí, es muy importante lo que la población estaba diciendo, ya que sí existen, se ve esto muy a la ligera a veces, ¿verdad? Porque dicen, ah, es bien frecuente tener anemia, pero realmente tiene muchas implicaciones, ¿verdad? O sea, tiene implicaciones tanto de que, como dijimos, que la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno, ¿verdad? Todos los tejidos importantes de la mamá también transporta el oxígeno hacia el bebé, ¿verdad? Entonces, este bebé, si la mamá tiene una anemia muy severa, el bebé va a sufrir las consecuencias de una oxigenación inadecuada. Por lo tanto, se va a ver restringido el crecimiento del bebé, tiene más chance de parto prematuro, tiene más chance de muerte fetal, ¿verdad? La paciente también tiene más chance de infecciones después del parto y algo muy importante, estos bebés tienen más chance de tener déficit en el desarrollo cognitivo después de nacer, ¿verdad? Muy interesante. O sea, es muy interesante. Definitivamente, entonces, son razones de peso para que nos preocupemos y, como dice Mauricio, no lo veamos tan a la ligera. O sea, hablemos de los tipos de anemia, doctora, hablemos de ese diagnóstico del que hablaba el doctor Novoa. Exacto. Durante el embarazo y casi en todas las mujeres, el 90% va a ser por deficiencia de hierro. Como mencionaba el doctor, la mayoría es por mala ingesta. Pero este es un problema que viene acarreando la mayoría de mujeres. Como ahí oía un comentario que durante el embarazo hay que prepararse. En realidad, la mujer debería prepararse antes de embarazarse para el embarazo. Primero, checando cómo está su hemoglobina antes de empezar meses antes, sus multivitaminas, el hierro, el ácido fólico. Entonces, la más frecuente en el embarazo es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque los requerimientos se aumentan desde 1 o 2 milígramos hasta 27 milígramos diarios de hierro. Entonces, tanto para suplir las necesidades de la madre como del bebé. Esa es la más frecuente y como usualmente tiene que traer un factor de riesgo, como decía el doctor Novoa, tener un proceso inflamatorio. También yo le agregaría las mujeres que han tenido hijos a corto plazo. O sea, probablemente acaba de salir de un parto, a menos de un mes todavía no ha visto menstruación y de nuevo ya se embaraza. Entonces, no ha permitido volver a captar las reservas de hierro que le dio al primer bebé. Entonces, es bien importante eso, reponer el hierro que en el embarazo que tuvo le aportó a su bebé. Segundo, pueden haber otros tipos de anemia. Ahorita que está tan de moda hacerse vegano, hacer mucha dieta, no me comen carnes. La deficiencia de vitamina B12, la B12 solo está en las carnes, no hay otra manera de suplementarla. A través de los alimentos, claro, podría hacerse suplementos orales, medicamentos, etc. Pero ahondar bien en la historia y en el tipo de alimentación de la madre, ya que esa sí puede causar cosas graves en el embarazo. Tanto mal desarrollo del sistema neurológico del bebé, problemas neurológicos en la madre. La otra frecuente es la deficiencia de ácido fólico. Como mencionaba el doctor, también comer muchas frutas, verduras, aguacate, brócoli, etc. Para poder suplirlo. Ya que si no tienen la mamá adecuados niveles de ácido fólico, también el sistema nervioso, como mencionaba el doctor, tienen problemas cognitivos, son niños que crecen enfermitos, son embarazos que se complican. Hay mujeres embarazadas que después del parto quedan con infecciones, se les ha realizado una cesárea, hay difícil cicatrización por la disminución de la oxigenación. Entonces, hay varios. Y el resto de anemias, pues, casi siempre son anemias que ya las padecían y son partos, embarazos más difíciles. Pero casi siempre, la más frecuente van a ser esas tres tipos que son nutricionales la mayoría. Son hierro, ácido fólico y vitamina B12. Entonces, ¿esos tipos de anemias los podemos evaluar cuando a través de exámenes de laboratorio existen esos exámenes de laboratorio específicos para esto? Sí, claro. Existen los niveles de hierro, ferritina, niveles de ácido fólico y niveles de vitamina B12. Y por la clínica también. Son embarazos que tienen retraso, que dicen, no sé por qué no le crece el bebé o por qué está bajo. Yo creo que ustedes llevan unos percentiles de cómo va el peso, cómo va la evolución del embarazo. Porque puede aparecer la anemia hasta la mitad o el tercer trimestre. Puede iniciar, como decía el doctor, normal con 12 o 12.5 de hemoglobina. Pero ya por el segundo trimestre... Se le va acabando. Sí, exacto, porque el bebé siempre va a ser el beneficiario. Nuestro cuerpo está tan... Bueno, el cuerpo de las mujeres está tan bien hecho que primero va a cuidar a su bebé y después sufre las repercusiones ella. Así es. No es que el bebé vaya a nacer anémico. No, sí es. O sea, Dios ha hecho todo tan perfecto que protege al bebé, ¿verdad? Y depleta todas las reservas de la mamá. Por eso es que a mí, yo siempre lo repito, a mí me da risa cuando dicen las mamás, ¡ay, pobrecito el niño! No, pobrecito el niño, pobrecita la mamá. Sí, claro. Porque ellas son las que realmente sufren. Exacto, exacto. Y es muy interesante porque yo siempre les hago ese comentario a la paciente y les digo, recuerde que el bebé, aunque se oiga feíto, pero realmente el bebé viene siendo un parasitito, ¿verdad? El bebé siempre va a sacar todo de la mamá, va a chupar todo de la mamá y se la va a acabar. Así que por eso es que hay que cuidarla. Doctor Noa, es bien difícil en nuestro país, bueno, en nuestro país y en todas partes las mujeres somos complicadas. Si de pronto no embarazadas somos complicadas, embarazadas peor, ¿verdad? Entonces viene que si la carne que no la puedo digerir, que si esto no puedo, me cae mal, que si esto me pone a... ¿Cómo hacer con las cuantas veces tiene que comer una embarazada carne para poder tener esos niveles de vitamina B12? Ok, si hablamos de anemia y pensamos que el 90% de las anemias vienen de hierro, hablemos un momento de hierro. El problema del hierro es que el ser humano es capaz de extraer el 90% del hierro de la carne roja, pero solo el 10% del hierro de las hojas verdes y los frijoles. Entonces, frijoles, hojas verdes oscuras y carnes tienen buena cantidad de hierro. Y los frijoles aquí no importan cómo vayan, molidos, aquí tenemos igual. No importa, no importa, pero el problema es que yo puedo extraer el 90% del hierro del pedazo de carne, pero aunque me comiera dos tazas de frijoles, desayuno, almuerzo y cena, no voy a poder extraer este hierro, solo el 10% del hierro. Entonces, durante el embarazo, la señora, bajo la posibilidad, como el doctor hablaba, que está de moda ser vegana, esta señora va a tener que modificar hábitos y tratar de introducir carnes rojas como pieza estructural en el almuerzo y si quieren seguir frijoles, desayuno y cena y acelgas y espinacas y todos los hojas verdes, que sí son ricos en hierro, pero no podemos extraer el hierro de esas hojas. Un segundo, aparte de los alimentos, ojo, mujeres que han tomado anticonceptivos por mucho tiempo van a bloquear absorción de ácido fólico. Mujeres que han tomado medicamentos para no convulsionar tienen deficiencia de ácido fólico y van a entrar con deficiencia de ácido fólico aunque el doctor Vides le dé ácido fólico tomado. Entonces, estas señoras que toman medicamentos crónicamente van a tener deficiencia de ácido fólico y si nos pasamos del 90% de las anemias por deficiencia de hierro y nos pasamos al de ácido fólico, que es otro tipo de anemia, el problema del ácido fólico es que va a ayudar en las primeras 12 semanas a que el bebecito tenga un cerebro que funcione bien, que la espina por donde pasan los nervios del cerebro a todo el cuerpo se formen bien y que sellen y que no haya espinas bífidas que son malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Ácido fólico es indispensable en estas 12 semanas. Pero una señora sabe que está embarazada 4 o 6 semanas después de realmente quedar embarazada. De realmente estar embarazada. Entonces, la alimentación de ácido fólico, mujer de nada fértil, muy importante. ¿Dónde? Aguacate, tenemos aguacate toda la temporada. Aguacate, frutas de colores rojos o anaranjados, papaya, naranja, grapefruit, no es cosa del otro mundo y brócoli es rico. Entonces, estas mujeres en edad fértil, con solo el momento de empezar a decir, bueno, me voy a quitar los anticonceptivos porque quiero salir embarazada en 6 meses, a pensar en ácido fólico. El ginecólogo empieza antes del embarazo a prescribir ácido fólico, pero muy importante. Ahora, la B12 es una anemia bien difícil de manejar nutricionalmente. Porque como dijo el doctor, es hígado, carne roja, punto. Poquito leche, poquito queso, porque si tienen B12, pero no voy a poder corregir una anemia con productos lácteos. Y la vegana, muchas veces, la señora vegana dice, ah, bueno, soy vegetariana pura, pero voy a aceptar huevo y productos lácteos. Nos quedamos cortos aunque nos hagamos huevo, lacto, vegetariana, que aparece el huevo y aparece leche y lo introducimos. No va a haber manera de corregir una anemia por deficiencia de B12, solo con huevo, leche y queso. Entonces, hay que poner carnes e hígado principalmente si la anemia es por deficiencia de B12. En el caso que estábamos hablando, bueno, vamos a ver una sección ahorita, luego le voy a dejar la pregunta en el tintero. En el caso de la anemia por deficiencia de ácido fólico, si la paciente está tomando anticonceptivos y tiene bloqueado esos receptores de ácido fólico, entonces, ¿realmente le estamos dando ácido fólico cuando le estamos a aportar? Le voy a dejar esa pregunta para después. Pero vamos a ver ahora nuestra sección de Todos los Viernes Salud y Belleza con la doctora Verónica Rodríguez. Veamos qué consejos nos trae el día de hoy. Estamos finalizando una maravillosa semana. Esta es tu sección de Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Y hoy vamos a hablar un par de temas relacionados con la sudoración. No sé si usted sabía que lo que comemos afecta muchísimo en el sudor. A veces afecta tanto en la producción del sudor como también en su composición. No necesariamente todo se refiere a la alimentación, pero sí está muy relacionado. Sí hay aspectos genéticos importantes, pero también muchísimos aspectos externos. En la alimentación vamos a hablar un poquito acerca del picante. Sabía usted que el picante hace que nosotros, cuando estamos ingiriendo, por ejemplo, ají o un chile jalisco muy, muy, muy picante, estos tienen mucha capsaidina. La capsaidina es una sustancia que altera o que va a ser un estímulo directo al cerebro, indicándole que estamos en una alta temperatura, con lo que aumentamos la producción de la sudoración. Otros alimentos que están relacionados son, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, los espárragos, que hacen que empecemos nosotros a metabolizarlo y libera ciertas sustancias azufradas, con lo que el sudor también aumenta su mal olor. Así que si usted es una persona que tiene por genética aumento en la producción de la sudoración, evite estos alimentos para que usted no tenga también, además, un mal olor en la sudoración. Evite el ajo, la cebolla, el coliflor, el brócoli y además lo picante. Esta fue tu sección de Salud y Belleza. Se despide de ustedes la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Muchísimas gracias a la doctora Verónica para las embarazadas. Les vamos a pedir que mejor compren más desodorante y no deje de comer brócoli. Tengo un comentario en Facebook que me gustaría darle lectura. No me puedo ir a corte sin leerlo porque nos dice ahí Castro Castro, excelente médico el doctor Vídez, aunque un poco regañón. Bendiciones, doctor. Bueno, bendiciones a usted Castro Castro y gracias por el comentario de estar en sintonía. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Estamos hablando de anemia en el embarazo con nuestros invitados. Aquí el doctor Vídez quiere aclarar que él regaña a sus pacientes en aras de que no tengan anemia y que lleguen con buenos resultados, tanto la mamá como por supuesto. Y con cariño. Y es con cariño. A ver ahí para que te pueda defender. Sí, con cariño. Es regañada con cariño. Bueno, estamos hablando realmente que la alimentación es importante, pero la gente que está en casa a lo mejor se pregunta, bueno, pero está bien, tengo anemia en eso, pero no para eso son las vitaminas. Pues hablemos un poquito de las vitaminas que damos en el embarazo. Sí, se mencionó que los requerimientos de hierro iban aumentando durante el embarazo, ¿verdad? Al principio estamos hablando de que los requerimientos van entre 12 y 15 miligramos en el primer trimestre y en el segundo y tercer trimestre los requerimientos aumentan ahí por un 25 a 30 miligramos al día. Entonces, las vitaminas prenatales andan más o menos con esa cantidad de hierro, de hierro elemental. Así que con una tableta de vitamina prenatal que se tomen, ahí se complementan los requerimientos. Pero también hay que hacerles entender a las pacientes que se tienen que tomar las vitaminas. Muchas veces no se las toman porque huelen mal, porque les da acidez y todo eso. Al principio, con pacientes que tienen muchos vómitos, náuseas, vómitos, intolerancia gástrica, que es los primeros tres meses del embarazo, sí tratamos de evitarle las vitaminas prenatales en ese momento si no tienen anemia, ¿verdad? Porque los requerimientos de hierro en ese momento son pocos, pues. Pero ya en el segundo y tercer trimestre sí tienen que tomárselas. Muy bien, por lo tanto, vitaminas prenatales, hierrito, ¿verdad? Todo lo que su médico le vaya indicando, usted tiene que tomárselo, no solo porque la tiene en la cartera o en la mesa de noche y ya le hizo efecto. Estamos hablando, perdón, de que son para prevenir la anemia. Exacto. No es para tratar la anemia. Si a la paciente ya los valores de hemoglobina ya bajaron por niveles por debajo de lo normal, sí les tenemos que aumentar la cantidad de hierro, pues. Entonces, en esos casos, sí, bueno, vamos a seguir hablando de hierrito. Pero a ver, doctor, sigamos hablando un poco más de en qué momento un hematólogo puede decidir hacer otros estudios en caso de una anemia, estudios adicionales a los que hemos mencionado y, por supuesto, cuáles pueden ser las complicaciones más serias, ¿no? Este, es importante, como mencionábamos a veces, que la mujer vaya a sus controles, ¿verdad? Que lleve un control adecuado con su ginecop, etc. Ya que él es el que va checando ahí cómo hace hemoglobina, cómo empezó, etc. ¿Y en qué momento nos metemos nosotros? Cuando ven ustedes que no les mejora, que no tolera, por ejemplo, la causa más frecuente de anemia en el embarazo, que no tolera las vitaminas. Porque si recuerdan, el útero crece, el estómago se mueve, padecen reflujos, náuseas. Entonces, la alimentación a veces es inadecuada. Entonces, en ese, donde nosotros tenemos que intervenir y ver si es necesario hacer algún estudio más profundo, como medir los niveles de vitaminas. Lastimosamente, cuando ya hay una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, la reconstitución es súper lenta y súper difícil. Entonces, ahí hay que aumentar, como decía el doctor, las cantidades de ácido fólico y la vitamina B12. Casi siempre va a ser intramuscular durante todo el embarazo. Por eso es bien importante que si ya en el embarazo se diagnostica esta enfermedad, hay que empezar y correrle para que no pasen todos los problemas durante el parto, en el bebé o en la madre. Luego, cuando hay hierro, como decía el doctor, si hay deficiencia de hierro ya en el embarazo, pues se aumentan las cantidades de hierro que hay que dar. Pero, volvemos a lo mismo, las pacientes pocas veces toleran esas cantidades. Entonces, hay que buscar otras opciones de otros hierros más tolerables, aumentar la dieta, mejorar la dieta, como decía el doctor, no va. Yo les hago un chiste a las pacientes que tengo por deficiencia de hierro, que me dicen, yo como frijoles todos los días, moras, espinacas, y no me mejora hasta licuados de carabo hacen y de remolacha. Yo digo, mira, para que lo que te va a sustituir un pedacito de carne, porque como aquí está el doctor, la carne es suficiente de una porción, tiene que comerse 10 libras de espinaca, 10 libras de frijoles, lo que te da un pedacito de carne. Entonces, la alimentación es bien importante. Bueno, muy bien. Señores, último, bueno, no es último día, mejor dicho, hay más oportunidades para que usted participe en la dinámica de Facebook que tenemos gracias a Dermis Clinic. Fíjese bien, se puede ganar una terapia de rejuvenecimiento. Esta incluye, ahí lo tienen, un peeling ultrasonico, microdermabrasión y un peeling con terapia con IPL, es decir, un tipo de láser. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a la página de Instagram de Dermis Clinic, darle like, tomarle una captura de pantalla y esto publicarla en nuestra página de Facebook en la dinámica. Compartirla y ahí estará usted participando. Así que aproveche, todavía hay tiempo para que pueda aprovechar y participar. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Cuáles son las consecuencias para el recién nacido? Explicado en esta ocasión por el doctor Mario Quintero, pediatra neonatólogo. Veamos. Hola amigos de Salud TV, les saluda el doctor Mario Quintero. Hoy hablaremos sobre las consecuencias de la anemia en el embarazo con respecto al bebé. Las consecuencias del bebé cuando hay anemia en el embarazo pueden ser desde falta de crecimiento, falta de desarrollo, hay propensión a quedarse con un retardo del crecimiento intrauterino. La madre tiene que llevar un buen control prenatal, tiene que chequear sus niveles de hemoglobina, tiene que estar atenta a los signos de la anemia para que se trate de ella y aparte que no de consecuencias para el recién nacido. Se recomienda que la embarazada desde antes de su embarazo empiece a tomar ácido fólico. De las principales consecuencias de la anemia en el embarazo es por falta de ácido fólico pueden haber defectos del tubo neural. Me refiero a mielomeningocele, espina bífida o algunas anomalías cerebrales. Por eso es tan importante que la madre tome ácido fólico desde antes del embarazo, lleve a un adecuado control prenatal y se verifique todos sus niveles de hemoglobina y se hagan exámenes pertinentes al control prenatal para prevenir las consecuencias de las anomalías congénitas en el bebé. Las primeras 12 semanas es cuando el bebé se está formando. Por eso necesitamos tener a esa mamá embarazada con unos buenos niveles de ácido fólico, unos buenos niveles de hemoglobina y así prevenir todos los defectos del tubo neural. Por eso es importante que si usted planea el embarazo, póngase en control con su ginecólogo y una vez embarazada lleve un adecuado control prenatal para evitar consecuencias en el recién nacido. Esto ha sido todo, amigos de Salud TV. Soy el doctor Mero Quintero, pediatra neonatólogo. Salud TV presenta Tips para un regreso a clase saludable Es importante que tengas al día el esquema de vacunación de tus hijos. Es esencial que corrobores con el pediatra que estén todas completas. Recuerda seguir las recomendaciones del médico en caso de otra dosis como la de la influenza, ya que así podrás evitar diferentes enfermedades. Sigue en sintonía de Salud TV. Esto fue Tips para un regreso a clases saludable. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y como todos los viernes en la sección, nuestra noticia relevante de la semana en salud. Y bueno, para nadie es un secreto. Estamos viviendo un nuevo brote de coronavirus en China. Así que veamos la nota. La Organización Mundial de la Salud lleva días conteniendo el aliento por una extraña neumonía en China que recordaba mucho al SARS, una epidemia que entre el 2002 y 2003 nació en Guangdong y se propagó por 40 países. El balance final fue más de 8.000 infectados y 774 muertos. El que se llamó Síndrome Respiratorio Agudo y Severo, SARS, es su acrónimo en inglés. Comenzó igual que esta extraña neumonía. La OMS y las autoridades de China confirmaron que el nuevo brote infeccioso es también un nuevo coronavirus de origen animal, según los resultados preliminares de las muestras analizadas. Hasta la fecha se conocían seis tipos de coronavirus. Cuatro de ellos solo causan infecciones respiratorias leves y los otros dos provocan dos enfermedades graves. De momento, el nuevo virus identificado ha causado la infección de 894 personas, de los que 26 han muerto. No se conocen aún los mecanismos, pero la enfermedad afecta más a hombres y a personas mayores de 45 años. Existen ya cinco en Tailandia, tres en Singapur, dos en Vietnam, en Japón y Corea del Sur, y uno en Taiwán y Estados Unidos. China ha decidido someter a cuarentena las ciudades afectadas, de las que no es posible salir ni entrar, y otra docena de localidades cercanas. En ellas se ha generalizado el uso de mascarillas. En total ha confinado a más de 41 millones de personas. Aeropuertos de la gran mayoría de los países asiáticos, así como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, entre otros, han establecido medidas de control para detectar viajeros procedentes de las zonas afectadas, con síntomas compatibles con el nuevo virus. Por el momento en nuestro país no se presenta ningún caso de coronavirus, pero es importante que tomemos las medidas de prevención, como el lavado de manos, acudir a un centro hospitalario si presentamos síntomas respiratorios, y siempre tener la precaución de taparnos la boca al estornudar o toser. Karina Martínez, Salud TV. Bueno, definitivamente una razón para que nuevamente estemos preocupados ante esta alerta, pero para saber un poco tenemos un enlace telefónico con el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo amigo de Salud TV. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Elisa. Un placer estar nuevamente con ustedes, telefónica y poder informar a la población. Cuéntanos un poquito doctor, para la población, todavía hay gente que a lo mejor no se ha enterado de lo que está sucediendo. Nosotros vamos a tener justo con ustedes este programa el próximo jueves, pero hablemos algo del coronavirus. Bueno, como muy bien lo decía el reportaje que acaban de pasar, pues existen varios tipos de coronavirus. La familia de coronavirus no es nueva. Ya tenemos varios tipos de coronavirus que la mayoría nos dan resfriados comunes, o sea, las famosas gripes, o víctimas como hoy, pero también tenemos variedades que pueden ser mucho más severas. O sea, entre estas hay un coronavirus responsable de producir una epidemia del SARS en 2003. También tenemos un poquito de casos del síndrome respiratorio de Oriente, producido por la variedad de coronavirus similares. Doctor, lo interrumpo un momentito. el coronavirus realmente se descubrió en la época de la década de los 60 este es el segundo brote creo en el 2002 hubo un brote bastante importante que lo escuchábamos ahí en la cápsula en la cual hablaba de que fueron cerca de 8 mil personas infectadas y casi 800 muertos cuéntanos un poquito cuál es la situación actual, al momento estamos Estados Unidos y me parece que es un caso sospechoso en México, nosotros vamos a estar ahondando realmente no se sabe en sí el origen de este virus, sabemos que algo tuvo que ver por ahí un mercado de venta de animales vivos, se habla también que un reservor importante pueden ser los murciélagos pero no sabemos realmente mayor cosa al respecto a ver doctor Solano que nos puede decir al respecto de en realidad de la forma de transmisión ya sabemos que es de tipo respiratoria ¿no? Si en realidad estamos conociendo, es una enfermedad nueva en realidad o sea, producido por un nuevo coronavirus pero día a día se va conociendo más y pensamos bueno, se ha dicho que la principal forma de transmisión es vía respiratoria ¿vea? es decir, a través de exposición a partículas expulsadas o sea, a través de un estornudo o de una secreción respiratoria ¿no? entonces, eso hace que este tipo de enfermedades sean de mayor facilidad de transmisión ¿verdad? porque sobre todo en lugares donde hay muchas personas la posibilidad de transmisión es mucho mayor y también si no nos cubrimos la boca a la hora de estornudar o de toser ¿verdad? ¿cómo se llama? así que en ese sentido esas son las principales formas de transmisión de la enfermedad muy bien porque también se mencionaba que dentro de los diferentes tipos de afectación hay una en la que puede cruzar con diarrea entonces por eso se creía que también había que podría haber algún tipo de transmisión a través de alimentos con las carnes con mala cocción en realidad los síntomas descritos hasta la fecha son síntomas respiratorios fiebre que comienza súbito tos seca un deterioro de la función respiratoria que puede llevar a uno a a una insuficiencia respiratoria ¿verdad? pero no 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 a mi a mi conocimiento actual ahorita no se han descrito casos con diarrea en este tipo de coronavirus y lo que probablemente se ha demostrado es de que el origen sea de animal o sea que el virus estaba en los animales se pudo transmitir a los seres humanos sobre todo a través de la ingesta de este tipo de animales ahorita todavía están investigando en China cuál pudiera ser el vector por ahí estaba leyendo anoche de que creían que fuera hasta un tipo de culebra ¿verdad? pero que todavía estaba en esta investigación como como te digo doctora ahorita hay muchas cosas que todavía no están bien definidas pero que con el transcurrir de las horas y los días se va a ir saliendo mucho más ¿no? muy bien bueno definitivamente muchas de las que cortar por el momento no se conoce una vacuna que nos puede ayudar no sabemos más ¿verdad? al respecto pero todo esto ¿perdó? de hecho vacunas no hay pero ya van a comenzar a desarrollar de hecho ya ya están los grupos investigadores son tres grupos de investigadores que van a comenzar a desarrollar una potencial vacuna dentro de una semana comienzan los trabajos de investigación ¿no? pero para que puedan llegar a tener la disposición por hacer pues esto se puede tratar más definitivamente se tardaría mucho tiempo bueno pero vamos a estar tratando todo esto y más respecto al coronavirus lo que se vaya sabiendo lo que vayamos conociendo el próximo jueves 30 con usted mismo acá en el set ¿cierto doctor? claro que sí será un placer estar ahí con ustedes nuevamente bueno muchísimas gracias por haber tomado la llamada doctor Solano y esperamos verlo pues la próxima semana bueno pues buenas tardes bueno nos vamos a una pausa y volvemos con lo último el tema de hoy que es andemia en el embarazo vamos a ir aterrizando en un par de conceptos importantes gracias por continuar con nosotros andemia en el embarazo es el tema de ahora importantísimo y hablamos sobre las secuelas en el recién nacido sobre la importancia de la nutrición pero yo tengo dos situaciones aquí para que me las aclaren nuestros especialistas cuando hierro endovenoso cuando transfusión sanguínea bueno nosotros ocupamos el hierro endovenoso cuando no hay tolerancia a la bio oral verdad cuando no toleran las pastillas o la otra es cuando ya va nos vamos acercando al parto después de las 30 semanas por ejemplo que ya falta muy poco y que necesitamos repletar esos niveles de hierro rápido lo de la transfusión se lo dejo al doctor vamos a ver a ver aquí con el dueño de la sangre en que momento transfundimos a una embarazada con anemia cuando tenemos el riesgo de una complicación severa aguda en el momento pues obviamente si está abajo de 10 la hemoglobina y aparte tenemos problemas de que la madre ya está entrando en síntomas graves de anemia como falta de oxígeno palidad severa daño cardíaco esto puede traer complicaciones graves hay que transfundir y en el primer trimestre también porque en el primer trimestre no podemos usar muchos medicamentos endovenosos como el hierro por ejemplo en el primer trimestre el embarazo no se puede utilizar entonces y si la anemia es grave o está complicando el embarazo hay que usar sangre yo la reservo solo para casos graves verdad lo ideal es buscar la causa y reponerla rápido el hierro endovenoso es muy seguro siempre y cuando se use después del primer trimestre después del primer trimestre doctor nos va a su mensaje final cuando tomen hierro no lo tomen con leche o con café exacto tómenlo con jugo de naranja que la vitamina C favorece facilita la absorción del hierro por el cuerpo nunca con leche nunca con café con jugo de naranja su hierro limonadita perdón limonadita no sirve limonada se vale necesitamos vitamina C puede ser limonada o jugo de naranja con un cítrico una fuente de vitamina C para que se absorba mejor bueno esto termina el tiempo realmente un placer haberlos tenido por acá muchísimas gracias doctor gracias gracias a ustedes por su fiel sintonía espero que hayan aprendido muchísimo hoy es viernes recuerden lo mejor de salud TV sábados y domingos de 9 a 11 el lunes venimos con más temas interesantes para ustedes les deseo que tengan un feliz fin de semana quédense con TN21 que Dios los bendiga los consejos más importantes que debes seguir durante el embarazo para evitar la anemia son los siguientes en primer lugar es importante que mantengas una dieta equilibrada así como una buena hidratación y no suspendas sin previa autorización la toma del suplemento de hierro y ácido fólico en caso de haberse pautado es esencial que no bases la dieta en un único alimento o grupo de alimentos ya que al hacerlo exclusivamente de una sola fuente el organismo deja de obtener el resto de los nutrientes que necesita y evita realizar cambios drásticos en la dieta sin antes consultar con un médico las frutas ricas en vitamina C ayudan al organismo a absorber el hierro por ende después de disfrutar de un plato de lentejas puedes tomar una naranja para aprovechar este beneficio se debe tener en cuenta que es preferible tomar la naranja natural y no en jugo y no en jugo y no en jugo 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 e 2 2 3 Gracias.